Les comentamos también que se aprobó una nueva ley que regulariza los permisos para el sector de la construcción, que promete reducir los tiempos en gestiones. Vamos a conocer más detalles a continuación. El 40% de la inversión en El Salvador es en la construcción, un sector productivo que emplea al menos 200 mil personas anualmente. Solo en el último año recibió una inversión extranjera de 759 millones de dólares, es decir, más del 70% que 2022. La Asamblea Legislativa aprobó la ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción y estará vigente a escala nacional, a excepción del Centro Histórico y el Área Metropolitana de San Salvador. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos dio su valoración, señaló que es necesaria una regularización colegiada. Como decimos, nos encantaría que los diseños fueran regulados de manera colegiada, como hacen la mayoría de países de América Latina. No obstante, hay instituciones, como mencioné, que lo están haciendo con algunas tal vez observaciones o puntos de mejora, pero se está haciendo en el país de alguna manera un trabajo. Otro tema que abordó fue sobre los beneficios fiscales que el Estado otorgará a quienes construyan edificios de más de 35 pisos en el país. Agregó que el territorio tiene mucha actividad sísmica, por lo que se deben seguir los mejores estándares internacionales. Deberían tomarse los mejores estándares internacionales en temas de protección sísmica, pero definitivamente debemos de trabajar en el tema de mejores estándares, de construcción adecuada y también de talleres donde se discuta técnicamente más estos temas. Además, dijo que es necesario que se institucionalice las evaluaciones de la infraestructura del país para conocer en qué condiciones se encuentra. Es consciente que hay esfuerzos por parte de instituciones del Estado, pero no lo suficiente. destacó que como asociación están trabajando en el tema. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bollas.